La tuberculosis bovina es una enfermedad de infecto contagiosa de curso crónico causada por la bacteria Mycobacterium bovis. El nombre de tuberculosis proviene de los nódulos de material purulento casioso llamados tubérculos que se forman en los órganos del animal afectado. Los bovinos son el huésped definitivo para Mycobacterium bovis, sin embargo también pueden infectarse otros mamíferos domésticos y silvestres, desde ovejas, caballos y cerdos, hasta elefantes, rinocerontes y leones marinos, siendo susceptibles a la enfermedad la mayor parte de los mamíferos, incluyendo al hombre, convirtiéndola en una de las zoonosis más importantes a nivel mundial. La tuberculosis bovina estuvo presente en todo el mundo, no obstante en países desarrollados los programas de erradicación han reducido o eliminado la tuberculosis en el ganado. Sin embargo, los reservorios existentes en la fauna silvestre pueden dificultar su completa erradicación. La tuberculosis bovina aún es frecuente en países subdesarrollados y puede ocurrir pérdidas económicas graves por la muerte del ganado bovino, enfermedad crónica y restricciones en la comercialización. La enfermedad es contagiosa y se propaga por contacto con animales domésticos o silvestres infectados. Como vías de mayor riesgo de contagio está en la vía respiratoria, que es la principal forma de contagio con un 80-90% de los casos. Se transmite por mugidos, estornudos o tos. La vía digestiva. De 10 a 20% de los casos ocurren por esta vía. La transmisión se presenta en terneros que maman de vacas con ubre tuberculosa, por ingestión de leche infectada no pasteurizada y por contacto con suelos, pastos, aguas, heces u orina infectados con la bacteria. La vía congénita. Cerca del 5% de las vacas infectadas presentan metritis tuberculosa y 50% de ellas abortan. Dado que la enfermedad es de evolución lenta y pueden pasar meses o incluso años hasta que el animal infectado muere, un solo individuo puede transmitir la enfermedad a muchos otros animales del grupo antes de manifestar los primeros signos clínicos. Los signos de la tuberculosis generalmente tardan meses en desarrollarse en el ganado. Las infecciones también pueden permanecer latentes durante años y reactivarse en periodos de estrés o en animales viejos. En la fase tardía los signos frecuentes son emaciación progresiva, fiebre fluctuante, debilidad, falta de apetito, pérdida de peso y ganglios linfáticos grandes y prominentes. Los animales cuyos pulmones se encuentran comprometidos generalmente presentan tos húmeda que empeora en la mañana, durante el clima frío o al hacer ejercicio y pueden presentar disnea o taquipnea. En la fase terminal los animales están sumamente emaciados y pueden presentar un compromiso respiratorio agudo. La vía de ingreso de Mycobacterium bovis y la localización de la lesión están íntimamente relacionadas en esta enfermedad. Las lesiones pueden localizarse en diferentes órganos y ganglios linfáticos, en forma de nódulos o tubérculos de material purulento gaseoso de color amarillento, cuyo tamaño y cantidad varían. En el ganado bovino, la tuberculosis generalmente se diagnostica con la prueba cutánea de la tuberculina, siendo la prueba oficial en campo según la NOM 031-SO 1995 para la campaña contra la tuberculosis bovina en México. Es el método utilizado de forma masiva en las campañas contra la tuberculosis, debido a características tales como su alta sensibilidad, una especificidad aceptable, la rapidez de la prueba con el fin de eliminar animales excretores y su bajo costo, en comparación a otros métodos diagnósticos para la detección de otras infecciones bacterianas. Las pruebas de tuberculinización autorizadas son Prueba cervical simple. Para esta prueba, el lugar de la inoculación es el tercio medio del cuello. Prueba en el pliegue caudal. Esta prueba se realiza en el pliegano caudal interno, a unos 6 cm de la base de la cola y en el centro del pliegue. Prueba comparativa. La prueba intradérmica comparativa se utiliza para la realización de un diagnóstico diferencial entre animales infectados por Mycobacterium bovis y los sensibilizados a la tuberculina por exposición a otras mycobacterias. La tuberculosis bovina se puede controlar mediante métodos de prueba y sacrificio, o prueba y segregación. Los grupos afectados se someten nuevamente a pruebas periódicas para eliminar a los que pudieran propagar la infección. Los grupos infectados generalmente son sometidos a cuarentenas y se rastrean los animales que tuvieron en contacto con reactores. Solo las técnicas de prueba y sacrificio garanticen la erradicación de la tuberculosis de los animales domésticos. Actualmente, la tuberculosis en humanos causada por Mycobacterium bovis es poco frecuente en países donde se produce leche pausterizada y se implementan programas de erradicación de tuberculosis bovina. Sin embargo, la enfermedad continúa presentándose en zonas donde el control de la enfermedad es limitado.